Hola chicas y chicos, buenos días. Gracias por estar acá acompañándome en este video del día de hoy. Tengo una cita a la una de la tarde, son las 12 y 34. Voy a ir a hacer mi recoque en la ceja que les había contado. Voy a llevar mi café. Y me voy a ir a hacer eso. Creo que solamente eso tengo que ir a hacer. Ah bueno, antes de irme les quiero mostrar, bueno cuando el clima está, no está caliente porque pues no estoy sudando, no siento que está haciendo calor. Pero cuando el clima está así bien, bien rico, no está haciendo mucho viento, el clima está riquísimo ahorita como para sentarse acá. Cuando regrese me voy a venir a sentar acá un ratito y a la gente que estaba trabajando. Aquí en la casa vecina pues ya parece que terminaron de hacer lo que estaban haciendo. Bueno y cuando está así el clima divino, chiquis le gusta venirse a, pasa más tiempo afuera que adentro cuando el clima está bueno. Pero cuando está haciendo frío, solo sale a hacer sus necesidades y luego se regresa. O sea no, no le gusta estar cuando el clima está helado, no le gusta estar afuera. Pero como ya me voy, voy a dejarle aquí un poco abierto para que entre y salga. Pero aquí para que él no se me vaya para arriba o no se vaya a meter a la oficina, yo le dejo aquí una portecita para limitarlo a que solo se quede acá. Porque la verdad es que quiero evitar que el perro se me vaya a orinar en las alfombras porque el piso de arriba todo es de alfombra. Entonces pues no queremos malos dolores en la casa. No queremos que suceda lo que sucedió en la otra casa donde vivíamos antes porque ahí sí Chiqui se orinaba en la escalera de abajo. Entonces prefiero tenerlo aquí bloqueado. En esta alfombra muy difícil, él no se orina en esa alfombra, mucho menos en el sofá. Allá tiene su camita y a veces se pone a dormir. Pero como ahorita el clima está divino, entonces siento yo que se va a quedar más tiempo afuera. Chicas, esas cortinas no sé todavía si quedármelas. Son de la tienda Beth Bath & Beyond. Y tengo dos meses para devolverla. Y la otra que va acá todavía, lo que pasó fue de que me enviaron el tamaño incorrecto. Bueno, estas cortinas yo las vi en la tienda, me gustaron y las ordené en línea porque en la tienda no tenían el largo. Este largo, estas son de 108 pulgadas de largo por 50 creo de ancho. Vérense que se ve oscuro. No sé por qué se ve oscuro. Bueno, no sé por qué se mira oscuro cuando me acerco a las cortinas. Bueno, las vi en la tienda y me gustaron. Me gusta la textura, me gusta el color, me encantó, me encantó muchísimo el estampado que son de hojas. Y pues como estamos en Sprint, creí que los iban a combinar y pues combinar también con el patio de, con el juego de patio. Entonces, ah bueno, entonces lo que les estaba contando es que la otra de acá no la he puesto porque pues le va a quedar corta. Tengo que ir a devolverla o tengo que enviarla de regreso y me van a enviarla del tamaño correcto. No sé si quedármelas, como les digo, tengo dos meses para devolverlas y como ahorita pues no tengo que poner ahí, las puse para mientras. Pero no sé si me las voy a quedar, no sé, la verdad yo casi nunca pido opiniones acerca de decoración de mi casa porque pues yo soy la que vivo acá. Y pues me tienen que gustar a mí, ¿no? Pero esta vez les voy a preguntar, ¿las devuelvo o me las quedo? No sé. Y les digo algo, no son muy baratitas que se digan porque si fuesen, si me hubiesen costado 10 dólares, 5 dólares. Olvídense, ahí las tengo y las guardo y no me importa, pero la verdad es que para lo que cuestan, tengo que amarlas para quedármelas. Así que todavía no sé si me las quiero quedar, no sé si las quiero devolver y comprar otras. Y no sé, escucho sus opiniones, si me las quedo o las devuelvo. Y me compro otras, no sé, unas más neutro, más, no sé, qué sé yo, unas blancas o algo que no contenga estampado, no sé, las escucho. Ya me tengo que ir, ahora sí ya me voy. No sé si me vieron aquí en lo que es la ceja, aquí traigo, me puse, me puse anestesia. Me puse anestesia, me puse anestesia porque cuando llegué allá, pues no quiero llevarme mucho tiempo en lo que es, en lo que es ponerme la anestesia y esperar una media hora para que la anestesia empiece a hacer efecto. Entonces me puse anestesia antes de salir. Por si acaso me vieron con la ceja brillante o con crema en la ceja es que traigo anestesia. Y voy súper tarde, pero bueno, ya había yo cancelado, ya venía yo posponiendo esta cita ya, creo que dos veces. Yo creo que ya les he platicado que la noche que me hace mis cejas es amiga mía. Les voy a dejar toda la información de ella en la caja de descripción por si quieren checarla o por si viven por acá cerca. Santa María, Océano, San Luis Obispo, Pismo Beach, en California. Ella hace cejas, pestañas y pues, o por si quieren seguirla para más o menos ver cómo trabaja ella. Les voy a dejar su información en la caja de descripción también. Así que nos vemos en un ratico. Bueno chicos, ya regresé y pues, sí, mis cejas ya quedó como, pues, como la quería. Me puse una cremita que es como vaselina que hay que estársela poniendo, creo que por tres días. Fue un pequeño retoque, pero pues, un pequeño retoque hace una gran diferencia. Noto la diferencia, o sea, de aquí a la luna, o sea, ya con ese pedacito que pues le hacía falta ir ya rellenado, ya pues se ve más bonita la ceja. Y es que también cuando te haces el microblading, muchas veces se requiere un retoque. Y no es porque el trabajo esté mal hecho o la tinta sea mala. Lo que pasa es que cuando va cicatrizando la piel, porque es una herida que hay que hacer para que la tinta permanezca ahí por un año, dos años. La verdad es que a mí me dura mucho lo que es la tinta, porque no tengo una piel súper grasa. Cuando tienes la piel grasa, no te dura mucho el microblading. Hay que estarlo retocando antes. Retacar. Bueno, entonces, ya me perdí por dónde iba. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, entonces, se hace un retoque porque muchas veces la rayita que hacen, porque es una rayita bien finita para simular como los pelitos de la ceja. Esas rayitas se borran cuando la piel va cicatrizando, se hace un cascarón, entonces ese cascarón se cae. Y cuando ese cascarón se cae, se viene con toda la tinta. Por eso a veces se requiere un retoque. Pero bueno, yo ya tenía casi más de un mes de haberme hecho mis retoques de las cejas. Y pues necesitaba solamente un pequeño retoque. Ya estoy en la casa, ya voy a entrar. No me puedo asolear por lo del pequeño retoque que me hice del microblading. No te puedes asolear. No me puedo mojar el rostro. Y me tengo que aplicar esta crema, la cremita esta, que es como una vaselina tres veces al día, creo que por tres días. Así que vamos a entrar. Me acaba de venir este paquete. No sé si ustedes recuerdan, en mi otra casa tenía un vanity, un escritorio normal. Y lo que había hecho yo era haber comprado un espejo y le puse unas lucecitas para cuando yo me maquillaba, pues tener mejor iluminación y pues maquillarme y hacerme mi cabello más tranquila y pues hacer mis videos también ahí más tranquila. Pero entonces me deshice de ese, me deshice del espejo, me deshice del pequeño escritorio y me compré otro. Ahorita se los voy a mostrar. Y ordené esto, creo que lo conseguí por eBay. Es un espejo que ya trae las luces y solo se conecta, se pone encima de la mesita o del escritorio. Bueno, pues lo acabo de sacar de la caja. Viene bien empaquetado, pero se me hace muy pequeño. No sé por qué, pensé que era más grande. Pero no, es bastante chiquito. Pero ni modo, me lo voy a quedar porque lo necesito. Y aquí están, a lo mejor es el enchufe para conectarlo. Dura conectarlo, a ver qué tal. Bueno, lo que hice fue comprarme este escritorio, pero también se puede usar como un vanity. Como una mesita para responder tus cosas. Aquí tengo maquillaje, todas mis planchas, todas mis herramientas de calor para estilizarme el cabello. Y les cuento que este lo compré usado. Aquí tengo todas mis sombras. Pero hay personas que se encargan de comprar muebles usados y ellos los lijan y los pintan. O sea, los hacen lucir como que si fuesen nuevos. Entonces, hay un señor que vive cerca de acá, como a media hora, que eso hace. Él compra escritorios, compra cajoneras. Él lo que hace es que los arregla, los lija, los vuelve a pintar y pues ya quedan como nuevos. Pues así fue como conseguí esto. Y lo que me gusta es que este es hecho de madera sólida. O sea, no tengo que preocuparme que se vaya a desgastar. O sea, es madera sólida, es madera pura. Incluso adentro de las cajoneras también es pura madera. Porque ya ven que ahora los nuevos escritorios, los nuevos vanities son de una madera comprimida. Que era como el que yo tenía antes. Era de una madera que le dicen ellos, era de una madera falsa. O sea, era como de algo laminado por encima. No sé si es plástico o es madera reciclada. Y por dentro viene una madera compacta, pero es una madera comprimida. El problema con esos muebles es que son desechables, no te duran mucho. Son accesibles económicamente, son baratos, pero pues no te duran. Mientras que este mueble, pues siento que me va a durar a lo mejor y se va a ensuciar porque es blanco. Pero pues yo lo puedo dar otra vez a que lo vuelvan a lijar y a pintar. Incluso puedo escoger otro color. Le puede servir a Evan para hacer sus tareas en un futuro. Pero por el momento pues lo quiero usar para mí. Pues ponerme mi maquillaje y hacerme mi cabello. Y este espacio en el que lo puse pues se me hizo muy propicio. Este cuarto tiene aquí como un, en la entradita tiene como espacio pequeño. Y el escritorio alcanzó perfecto. Y la silla en la que estoy, esta silla se mete todo hasta ahí al fondo. Entonces no interfiere con la pasada. Esa es la entrada de mi cuarto. Entonces siento como que este espacio le va muy bien. Déjenme, voy a conectar esto para ver cómo queda. Bueno, y así quedó. Ok, no es tan pequeño cuando pues, que siempre le tapo el micrófono a esta camarita. Es bien complicada. Se ve pequeño, pero una vez que ya me siento acá, digo yo, ¿para qué lo quiero tan grande? Yo solamente lo quiero para que verme el rostro, cómo me va quedando el maquillaje, cómo es el cabello. Para espejo de cuerpo completo tengo aquel. Este es donde me veo de pieza a cabeza. Y pues este sería solamente para ponerme mi maquillaje. Déjenme encenderlo. Ay, miren. Aquí se enciende y se apaga. Aquí se le puede cambiar el tono a las luces. Sí, aquí está. Este es como un tono cálido. Este es como ya, podría decirse que es neutro. No, bueno, no, es básicamente la intensidad de las luces. Este es como un tono frío. Y este, no sé qué es, este botón. Trae tres botones, uno, dos, tres. Este no sé para qué será. Oh, es para la intensidad, la luz. Miren, la luz se... Más intensa y menos intensa. Qué raro, ¿no? No, este es el... Este yo casi no lo uso. Me gusta más este. Ahí está a todo lo que da. Aunque estaba un poco desilusionada con el tamaño del espejo, pues siento que... Sirve para su propósito. Está bien. O sea, el tamaño, pues, me hubiese gustado algo más grande, pero... Creo que está bien. Está muy, muy bien. Y, pues, estoy con la luz acá de frente y... Se me gusta la luz. Tengo un aro de luz, pero honestamente casi no lo uso porque hay que asamblarlo. Hay que ponerle el ring arriba, el aro, los pies, acomodarlos. Es un dolor de cabeza algunas veces y casi ya no lo uso. Cuando hago maquillaje, así, a veces lo uso, pero usualmente casi nunca lo uso. Bueno, también tengo este espejito de acá porque hay veces que me quiero hacer un delineado en los ojos y necesito un espejo para verme más de cerca. Este tiene dos lados y uno, pues, es más cerca, o sea, con aumento. Este es el lado que tiene aumento. Bueno, ahorita que estoy en la casa, les quiero mostrar las cortinitas de bambú que pusimos en todos los baños. Estas son las cortinas de bambú. A nosotros nos gustaron estas cortinas porque en la casa modelo, cuando nos mostraron la casa, el estilo de estas casas, ellos tenían estas cortinitas en estas ventanas que son chiquitas. Pues, se ven bonitas y... Por eso fue que ordenamos estas cortinas de bambú. Pero en lo que es la... Bueno, esta es la oficina de Rick. Ya le llegó su nuevo escritorio, pero todavía estamos esperando unos cabinetes que es para poner todos los documentos de él que tienen que estar acomodados. Aquí es donde él trabaja. Esta ventanita se le va a poner la misma... Vamos a poner unas ventanas que es... O sea, no sé cómo explicar. O sea, la ventana es esta, ¿no? Pero se les va a poner unas persianas. Este es lo que estaba buscando. Se les va a poner unas persianas de madera. Y pues, la de acá tiene que combinar con esta. Por eso fue que no le ordenamos unas cortinas de bambú. Porque queremos que esta combine con esta. Y aquí a Chiqui le puse su camita porque aquí se viene él a sentar. Y lo que me da risa de Chiqui es que él viene, se sienta acá y se pone a ver a través de la ventana. No sé, los perros que pasan. Mucha gente camina a sus perros aquí en este lugar, en este vecindario. Hay personas con perros, perros grandes. Bueno, la mayoría tienen perros grandes. Yo no sé. Yo creo que somos los únicos que tenemos de este Chihuahua alborotador. Que ladra como loco. Entonces, cuando pasa la gente paseando sus perros, él viene a sentarse aquí para ver a los perros que andan paseando hacia afuera. Entonces, para mientras le puse esas cortinas, la cámara no me está dando la luz que quiero. Estas cortinas son de la tienda Home Goods y son de 108 pulgadas de largo. Pero son muy cortitas. Son como de 30 pulgadas de ancho. Por eso tuve que comprar de dos tipos. Las tuve que mezclar. De hecho, las blancas que están acá eran las mismas que estaban en el comedor. Así de que para mientras están esas, porque las persianas de madera, esas toman tiempo para hacerse. Por eso fue que decidí poner eso momentáneamente. Miren, estas flores las conseguí en Amazon. Se ven muy bonitas. Saben que el material es como pareciera como de hule. Son suavecitas. Se ven muy bonitas. Tienen de varios colores. Pero pues yo... Pero pues yo escogí de estas. Este jarrón es de... De la tienda Home Goods también. Creo que la... La lámpara también es de Home Goods. Y esta... Bath and Body Works. Y se llama... Esta se llama... Mahogany Takewood. Así se llama. No sé si lo pronuncio bien. Pero tiene un olor bien rico. Y esta canastita que todavía no sé cómo la voy a terminar de decorar. He visto que algunas personas le ponen unas almohadas, unos cojines o una... Una sábana. No sábana. Como una colchita. No sé. No sé qué le voy a poner. Por el momento la voy a dejar así. Y todavía me falta poner aquí algo. Una decoración. Y estaba pensando en un espejo. Un espejo redondo. Así similar como el que tengo en el comedor. No sé todavía. Pero como es la entrada principal. Pues no quería comprarle cualquier cosa. Mejor me tomo mi tiempo. Y cuando de verdad encuentre algo que me guste. Lo voy a poner ahí. ¿Por qué? Pues esta es la entrada principal. Y es una pared bastante larga. Desde aquí. Y pues al otro lado de esa pared se encuentra el garaje. Por eso es que es una pared larga. Entonces ahí quiero poner un espejo bien grande. Porque pues la pared es grande. Y Rick. Bueno son los planes de Rick. No sé si al final los va a hacer. Rick quiere poner aquí una pecera. En esta parte de acá una pecera. Quiere una pecera grande. No es idea mía. Pues es idea de él. No sé si. Como les digo. No sé si lo va a hacer. Porque a veces Rick tiene ideas. Y de otras. Pero nunca las cumple. Bueno entonces aquí. No sé si recuerdan. Este es la. Este es un. Este es como un closet. Pero como bodega. Le puse esos ganchos ahí. Para pues colgar mi cartera. Y algunos abrigos. O suéteres. Y aquí como Rick me deja siempre. Siempre te lo juro. Rick siempre me deja los zapatos botados en la sala. Y la verdad que yo en la sala no quiero tener zapatos. Ni caldetines. Ni ropa. Ni nada de eso. Por eso fue que compré esa zapatera pequeña. Para. Estar poniendo sus zapatos cada vez que los deje botados. Y no tengo que ir hasta el piso de arriba. Para mientras la escalera la dejo ahí. Pero la escalera. El lugar de la escalera es en el garaje. Pero para mientras pues la ponemos. La pusimos aquí. Porque Rick estaba poniendo las. Las cortinas. Y la. Aspiradora Dyson. Ya le encontré su puesto. Estas se enganchan aquí. En esto. Bueno. Esto se taladra en la pared. Y esto se engancha acá. Y ese palito que es ahí. Ese es el cargador. Ahí se está cargando. Siempre se está cargando. Y pues es una forma de almacenarla. Donde no estás en el suelo. Y pues. Bueno. Y aquí pues tengo todas las cosas. Que no necesitamos. Por ejemplo. Decoraciones de Halloween. Papeles importantes. En herramientas. Cosas que no necesitábamos. Algunas. Hay algunos cojines. Que no necesitamos. Y el plan con este rinconcito. Este rinconcito de acá. Es poner una. Esta es una refri. Un cooler. Para vinos. Aquí es donde nosotros guardamos los vinos. Ya está repleta. Ya está repleta. Entonces. El plan para este rinconcito. Es comprar. Es comprar otra de esta. Pero. Pues más. Más alta. Una que tenga capacidad para 120 botellas. Más o menos. Y bueno. En las ventanas de acá arriba. Todavía no hemos puesto ningún tipo de. De cortinas. Ni en las de acá tampoco. No sé si en un futuro vamos a poner. En las de ahí arriba. No sé. De esas. Todavía no sabemos. No sé. La verdad. Es lo menos que nos preocupa ahorita. Pero. Por el momento. Solo tenemos las. De bambú. Que hasta el momento. Pues nos gusta. Ay. Eso. Eso tengo que quitarlo de ahí. Eso no me gusta ahí. Por el momento. Lo tengo ahí. Pero no sé dónde cambiarlo. Todavía no tenemos vecinos al otro lado. No se han cruzado los nuevos dueños. Pero. Pero yo creo que ya muy pronto. Este es Evan. Cuando tenía. Evan tenía aquí siete meses de nacido. Ese es en la otra casa. Ah bueno. Antes de que se me olvide. Todas estas decoraciones. De la mesa del comedor. Las conseguí. En la tienda Amazon. Todo lo ordené por Amazon. Estas. Estas cositas. No sé cómo se llaman. Bueno. Esos para. Las candelas. Esto que sostienen. Las candelas. Que se me hacen muy bonitos. También. Esos también. Las conseguí en Amazon. Estos también. Esto es pues para no arruinar. La. La madera de acá arriba. Y pues sigue. Esta me gustó bastante. Como esto era bien largo. Lo que hice fue cortarlo. Y luego lo dividí en dos. Y los enrollé. En estas candelas. Bueno. Estas candelas traen algo como. Es como una decoración. Pero adentro se le puede poner candelas. Y adivinen que estas candelas son. Déjenme. Tienen un control remoto. Ahí está bien. Se encienden. Y se les puede hacer. Como que. Como que la vela. Como que la luz. Aparentar hacer. Hacer fuego. De verdad. Obviamente. De como está de día. No se nota mucho. Pero pues en la noche. Si se nota. Cuando están encendidas. Creo que alguien me preguntó. En uno de. Creo que fue. Dos videos atrás. De donde eran estos. Muebles. Estos muebles. Y también. La alfombra. Aquella mesita. Que está allá. Esa mesita blanca. Es de aluminio. Y lo que es. Estas suculentas. Todo esto. Lo que es del patio. Lo compré en la tienda. Home Depot. Todo. Las suculentas. Son una de mis plantas favoritas. Porque. Pues son bien bonitas. Me gustan. O sea. Me gustan. Son como plantas de desierto. Y lo que me gusta. De las plantas. Así. Es que. No requieren. Tanto cuido. O sea. Le pongo agua. Una vez a la semana. Tienen un color. Bonito. Todo. Creo que en la entrada de la casa. También tenemos suculentas. No sé. Me gustan bastante. Estas plantas ya venían con esta ollita. Pues. Son mis favoritas. Las suculentas son mis favoritas. Aquella sábila. Esa es una sábila. Pero. No sé por qué. No le gusta estar afuera. Cuando estaba en otra casa. Esta sábila. Yo la tenía en la cocina. Y estaba bien verdecita. Bien bonita. Bien atractiva. Y ahora que la puse acá en el patio. Siento que no le gusta. O sea. No le gusta el sol. No le gusta. Estar afuera. No sé. Siento que se está poniendo de un color. Como cafecito. De acá. De las puntas. No sé si sea normal. En que se está poniendo como un poquito helado. Porque quizás. Bueno. Son apenas zonas 3. Son las 3 y 37. Pero si ya se está poniendo el clima. Como un poquito helado. Pero. Muchísimo mejor que ayer. Ayer. Antier. Toda la semana pasada. Estuvo siendo un frío. Bien horrible. Un viento. No. No se podía sentar uno aquí afuera. Pero. Hoy. Ya se siente el clima. Bien. Bien diferente. Hola chicos. Buenos días. Hoy es viernes. Por la mañana. Y estoy. Leyendo sus comentarios. Del video pasado. Y me han dado cuenta. De que. Me están diciendo. Él sabe. Una persona me preguntó. Que si me había hecho. Me había retocado la nariz. Bueno. Yo la nariz me la hice. O mejor dicho. Me la operé. Para cambiar la forma de mi nariz. Porque. Tenía un hueso aquí. Vamos a sentarnos afuera. Porque van a estar viendo televisión. Ahí ya empieza el chiqui. Con su loquera. Parece que hoy. No están trabajando. Aquí afuera. Bueno. Mi nariz. Yo me la hice. Hace como siete años. O ocho años. Ya ni me acuerdo. Fue mucho antes de conocer a Rick. Que me la hice. Como les digo. No me gustaba la forma de mi nariz. Básicamente. Ahorraba todo mi salario. Solamente. Gastaba. En lo que es la gasolina. Del carro. Porque tenía que ir a la escuela. Tenía que ir a trabajar. En comida. Y el resto. Pues me lo guardaba todo. Yo no me la he retocado. En nada. Hasta el momento. No sé. Creo que no lo necesito. Pues si algún día. Me la retocara. Lo hablaría abiertamente. Les contara todo. Están trabajando. En dos casas de aquí. A mi paciencia. Dios mío. Otra cosa es que me han estado diciendo. Es de que. De que perdí mucho peso. No. No que perdí mucho peso. Ay Dios mío. Otra cosa que me han estado diciendo. Es que bajé de peso. Que me veo más delgada. Chicos. No sé. No sé si bajé de peso. No me he pesado. Ni pesa. Se le acabó la batería. Y no le he cambiado. Les juro que ese ruido no estaba. Ahora. Me siento acá afuera. Y empiezan con el. Con la sierra esa. Bueno. Entonces. Yo creo que no he bajado de peso. O si bajé de peso. A lo mejor. Fue por leerlo. Vámonos por otro lado. No puedo así. No puedo. Bueno si bajé de peso. Hi. Where were you? I was walking. I came because it's so noisy outside. Chiqui. 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 No sé. Si es que. Baje de peso. Por el estrés. De la mudanza. Sí. Es estresante. No sé si fue por eso. O no sé. Saben que también he pensado. Es que lo que pasa es que esta casa. Es más iluminada que la otra. Entonces cuando yo grabo. No sé. No sé si he bajado de peso. Pero. Antes de cerrar el video. Ya voy a cerrar el video aquí. Y como siempre yo les he dicho. Yo sé que solo la gente que de verdad me sigue. Y que de verdad. Y que de verdad me quiere mucho. Es la gente que se queda de última. Pues déjenme. Les voy a contar. Me voy a hacer unos arreglitos. No es nada fuera de lo normal. O sea. No es algo grande. Pero les voy a contar. Porque pues me van a ver. Rara. Y es que me voy a. Quitar los implantes. Estos implantes de. Mis implantes de pecho. Me los voy a quitar. No porque estoy enferma. No porque tengo la enfermedad del implante. Nada de eso. Gracias a Dios. Nunca he experimentado. Nada similar a eso. Me los voy a quitar. Porque. Siento que me da dolor de espalda. Y ya pues ya. Como que ya me aburrieron. Ya no me gustan. No es el. Tamaño que yo quería. Para empezar. Creí que me iban a quedar más pequeños. En realidad. Necesito otro. Más topexia. Le llaman. Que es levantamiento. Y te corta una parte de la piel. Y bueno. Pues me voy a hacer. Ese procedimiento. Antes. De mi boda. Porque quiero. Pues que mi vestido. Me quede más bonito. Y cuando uno tiene. Este implante de seno. Chicos. A lo mejor. Algunas chicas. Que sean planas. Siempre. Están pensando. Oh. Me gustaría. Ponerme. Ando aquí. Vaselina en la ceja. Y se me olvidó. Y me la toqué. Tal vez no todas. ¿Verdad? Que son planas. De aquí. Del pecho. No necesariamente. Quieren tener. ¿Verdad? Pero hay algunas. Que sí. Y. La verdad. Es que yo prefiero. Ser plana. De los pechos. Que tener. Yo siempre. Desde que desarrollé. Desde muy chiquita. Pues. Siempre he sido de. Siempre he sido de tener. Entonces. Entonces. Cuando yo me hice. Mi mami makeover. Yo lo que quería. Era pues. Un pecho más pequeño. Pero más firme. Y pues. Terminé. Creo que una o dos tallas. Más grande. Y pues. Siento que. Mejor me lo quiero quitar. Porque me. No sé si me causa. Como dolor de espalda. Y. Bueno. Volviendo al vestido. De la boda. Quiero quitarme. Los quiero hacerme. Los más pequeños. Quiero hacerme. Otro levantamiento. Porque. El vestido de mi boda. Quiero pues. Que se me. Que vea pegado al cuerpo. Y. Pues. No quiero que se me. Me vea así. Pues. No. No sé. La verdad. Es que ya. Ya. Yo creo que ya no. Ya no. Ya no es lo mío. Y les digo algo. Cuando tienes. Una. Un tamaño. De. O triple D. Es muy difícil. Encontrar ropa. Si te queda algo de acá. No te queda de la cintura. Por ejemplo. Un jumpsuit. No me cierra de aquí adelante. Pero si me queda de acá. O sea. Es una cosa. Es. Estar batallando. Con las. Con la ropa. Además. A veces. No cierra la blusa de adelante. Y pues. La verdad. Es. A lo mejor. Si le gusta a uno. Por un tiempo. Pero llega a. Llega a cierto tiempo. De que ya no quieres eso. O sea. Que ya no. Que ya te aburriste. Que ya. Prefieres tener menos. Eso es lo que yo ando buscando. Como un escote. Discreto. Y elegante. Porque siento como que esto me cansa. He notado que me encorvo así para abajo. Entonces pues. Voy a hacerme eso. También me voy a arreglar. No sé si les conté. De las cicatrices. Del. 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 Tommy Tuck. De las cicatrices. Del Tommy Tuck. Que hay unas partes. Donde la cicatrización. No hubo buena cicatrización. Entonces quiero. Pues. Que el doctor me repare eso. Y a ver. Si me puede reparar el ombligo. O me hago. Un tratamiento con láser. Pero vamos a ver eso. Yo lo voy a hablar con el doctor. Cuando me toque ir a verlo. Y. Y pues nada. Y les cuento eso. Porque estaba leyendo sus comentarios. Y me dice. Elsa. Te ves más delgada. Te hiciste algo. Te hiciste la nariz. Te arreglaste algo. En los que estuviste ausente. No. En los que estuve ausente. Estuvimos moviéndonos. Moviendo cajas. De aquí. De la. De la casa. A la. A la. A la bodega. De la bodega para acá. También estuve. Un día. Casi como tres días seguidos. Yendo a las tiendas. A ver si encontraba algo que me gustara. Entonces. Me he pasado muy ocupada. No. Me hubiese gustado. Hacerme algo. En lo que estuve ausente. Pero no. Chicos. No pude. No puedo. Porque no. Para hacerte una. Una cirugía. Tienes que descansar. Tienes que tener tiempo disponible. Para descansar. Para estar en tu casa. Tranquila. Yo no podría hacerme una cirugía. O un arreglo. Mientras estoy movilizándome. Porque no te puede dar el sol. No puedes cargar más de cinco libras. Y. Pues. Hay muchísimas restricciones. No es como que uno se venga. Se vaya. A hacer una liposucción. O la nariz. Y estés cruzándote de casa. Eso es demasiado estrés. Yo no podría. Y. La verdad que no es ni siquiera recomendable. Así de que. Bueno. Más adelante. Les voy a contar más a detalle. Pero por el momento. Les quiero decir a ustedes. Las que me han comentado eso. Mi brazo me duele. Que. No sé. A lo mejor. Si perdí peso. O a lo mejor. El ángulo. La. El. En esta casa. Que es más iluminada. A lo mejor. Me veo más delgada. En la cámara. No creo. La última vez que yo me pesé. Pesaba lo mismo. Estaba en ciento treinta y tanto. Ciento treinta y tres. Ciento treinta y cinco. Libras. Creo que yo estoy pesando lo mismo. A menos de que haya bajado de peso. En la última semana. Que fue cuando nos movemos. Porque no me he pesado. Desde la última semana. Pero. No. No me he hecho nada. Todavía. Pero más adelante. Les voy a contar. Más a detalles. De. De todo esto. Lo que voy a hacerme. Porque pues. Quiero verme bonita. Para el día de mi boda. Quiero ponerme un vestido. Que se vea bonito. Que no se mire. El escote muy pronunciado. Que no. No verme grande. Eso es lo que quiero. No quiero verme grande. De acá arriba. De hecho. Quiero verme más delgada. De acá arriba. Porque yo pues soy delgada. De abajo. Entonces quiero como que. Mi parte superior de mi cuerpo. Combine con la parte inferior. Así que. Voy a despedirme de ustedes. Les mando muchos besos. Abrazos. Saludos. Gracias por todo su apoyo. Les deseo como siempre. Todo lo mejor del mundo. Y nos seguimos viendo. Aquí en mi próximo video. Les voy a traer más. Más información. Acerca de. De mi siguiente procedimiento. Y. Muchísimo más. Acerca de. De mi boda. Y. Todos esos planes. Que uno tiene. Y pues. Quiero compartirlos con ustedes. Bye bye.